Ciudadanos, Matamorénes, Santo Alistón, en República Mexicana Hoy voy a hacer de comer algo rico No he dormido, tengo hambre Les voy a enseñar tutoriales de comida Cómo hacer un huevo con machacado Con tortilla de harina y quesito arriba Si estás despierto, los voy a apuntar Porque hay premios ¡Agui, gui, gui, gui! Le voy a poner sal Vamos a usar lo que es el machacado A ver ahora Vamos a hacer lo que es el machacado Tu mejor opción Buenas noches o buenos días El machacado es preferencia comprado de marca Barrectal En el Barrectal venden lo que es este Machacado El machacado lo sacan de la vaca Muy rico y muy sabroso Ok Vamos a chequear lo que va a hacer Vas a ocupar un huevo Ocupamos unos huevitos Voy a hacer dos Para hacer el machacado No tiene chiste Crean la gente Claro, está muy difícil hacer el machacado El machacado es fácil y es sencillo Vas a ocupar lo que es aceite de cocina También salado el machacado de cocina Ahora le echamos esto A mí me gusta saladito ¿A ti te gusta saladito o no? Ya que le hayas echado lo que es la sal Y le hayas echado lo que es el aceite Vamos a esperar unos minutos Unos minutos vamos a esperar en lo que está El aceite hirviendo Si alguien se quiere ganar un taco De huevo con machacado Puedes pasar mañana Solamente comparte Y te ganas un taquito de harina De huevo con machacado ¿Te gusta el huevo con machacado? ¿O no te gusta el huevo con machacado? ¿Qué tal está? Es que le pongo bien el cuello ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cabezas de huevo narcos? ¿Tu cabeza de mi huevo izquierdo? ¿Ese te vendió la muchacha chula de Chihuahua? Estaba pensando en la gringa Chinchero A ver qué se va a hacer con la famosa gringa El huevo con machacado va a estar en un taquito Huele rico Chega lo que sale con la huevo Vamos a voltear la cámara Vamos a voltear la cámara Creo que el aceite Hace falta más aceite Chinchero Le vamos a poner limón ahorita Para que armangue Ay, ay, ay ¿A quién le encanta el huevo con machacado? A mí me encanta el huevo con machacado Yo también Vamos a voltear un limón Para que se gore bien Chequen cómo se prepara el huevo con machacado Para la gente que aún no sabe cómo se prepara Vas a poner limones Vas a poner limones Vas a ocupar lo que es Una plaza de limón Ahí me voy a echar el limón Ya que el limón hace que le dé sabor Vamos a checar cómo va a quedar esto Eso tiene que quedar para chuparse los dedos No lo sé Toda la gente queют Queda el huevo con machacado Lo que haga es relaxed Lo que main Lo que la gente puede hacer Lo que hay que hacer Lo que hacemos Lo que hacemos Chinchero, tiene limón en la basura Chinchero Vamos a poner los huevitos El huevo El huevo lo puede reventar con la cabeza Si tú tienes la cabeza dura, la sira Chinchero Lo rompí A la máquina Fuera con el otro, chequen Ahora vamos a revolverle con una cuchara Ya viste que fácil es que relobo con la cabeza La camisa que traigo puesta es la de mi niño No dicen que hayan visto a mi niño la camisa que traigo puesta Mi niño Usa mis camisas Yo uso la camisa de mi niño La camisa que yo traigo puesta es de mi niño Pues si no se habían dado cuenta Si es cierto, yo que a Abuelito le había visto La camisa que traigo puesta Y Abuelito nos compartimos nuestra ropa Ya que bolito es de mi talla Ahora vamos a calentar unas tortillas Esta camisa que traigo puesta es de mi niño Me quedó bien Es de mi hijo Ahora vamos a sacar unas tortillas de harina ¿Qué es de qué? Nada más sabes hacer huevo Que no, tú ya tienes un machacado Tú no más sabes trabajar en la fábrica o qué No más sabes trabajar en Soriana o qué No más sabes trabajar en Walmart o qué Es como si yo te dijera No más sabes trabajar albañil o qué No más sabes trabajar el carpintero o qué Yo sé hacer de todo compadre Esto va para Para E-A-R-S Sin ofender Sin ofender, ok, nada más esa persona Vamos a calentar Vamos a calentar unas tortillas para que quede bien rico y delicioso Está bien, no más te saben que te patrocinan Grupo Scorpion Dice E-A-R-S que ustedes lo patrocinan ¿Será cierto o será falso? Dicen, no llego Muy falso, falso, falso Que no echen mentiras Grupo Scorpion Dice E-A-R-S Que ustedes lo patrocinen Que le hacen los mandados ¿Será cierto? No llego como que le hacemos los mandados a E-A-R-S Tiene un dibujo como de Mario Bros Con un pinito para que sepan Yo paso el reporte nada más Me dicen el pasarreporte Espérenme, déjenme Agarro unas tortillas de harina La tortilla de harina Mira Tortilla de harina Yo digo que una sola tortilla Vamos a copiar una sola tortilla Saludos para todos Vamos a ponerle queso Aquí traigo queso Rico y delicioso Vamos a calentar la tortilla Díjame, traigo billete de 500 Que voy a rifar ahorita No traigo billete de 500 Esperen, déjame el billete de 500 Que voy a rifar ¿Quién quiera ganar el billete de 500 pesos? O lo quemo mejor Tengo... Pues pop最後 Fábio billete de 500 O lo que voy a hacer ¿Quién quiera ganar el billete de 500 pesos? Pues pues me puedo variar No traigo relación ¿Quién quiera ganará? ¿Bной ¿Quién quiera ganar el billete de 500 folks ¿Quién quiera ganar el billete de 500 Wh E$%! ¿Quieren que lo queme? ¿Lo quemo? Si comparte lo quemo ¿Qué dicen? Ah, entonces no voy a comer y voy a quemar un billete Checa, ¿Cómo quemar un billete de 500? Ahorita que se la truquilla lo voy a quemar Sí, comparte y lo rifo Si no compartes lo quemo Si comparte lo voy a rifar entre ustedes Queda aquí Pues enseña en tus cuartos de renta un rato Voy a rifar un billete de 500 Si no comparten en un minuto Yo lo voy a quemar Un minuto les voy a dar para quemar uno de 500 Checa Vamos a mostrar aquí De verdad no es billete falso Billete 100% real Ahí está el monito Este billete va a ser quemado Va a ser quemado en caso de que la gente Ya compartió una persona Ya compartieron dos Quien se irá a ganar el billete Quien se irá a ganar ese billete Ocupo tener 200 personas conectadas ahorita Si no se conectan 200 personas en esta compartida Yo lo voy a meter aquí en el hombre Y lo voy a quemar Lo quemo ¿Quieren que lo queme? Bueno Yo nomás quiero tener ahorita Compartidas Si no lo voy a quemar Ay se me cayó el billete 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 Me cayó el mendigo billete Me quemé la mano y se me cayó el billete Chinchero El billete El billete valió madre Chinchero Y ahí por su culpa de ustedes quemé mi billete Chinchero Espérame Espérame el billete El billete Chinchero Quemó mi billete De verdad Yo lo estaba haciendo así De breve Estaba jugando de neta Yo no me quería quemar La madre Estaba jugando Estaba jugando Y me quemé la mano Lo solté Santo Dios Que guay estoy Que guay estoy Chinchero La máquina Me quemé la mano Me quemé Tú quémate la mano Güey Es que mira Mira Yo estaba así Yo estaba así No sé Me quemé la mano Y lo solté Porque me quemé la mano ¿Qué prefieres? Que me quemen la mano Que me quemen mi mano O qué Mira yo acerqué Mi manita así Cuando volteé la cama No pero no te preocupes Acá tengo más billetes Vamos para atrás Chinchero No se agüiten Un billete Pues yo tengo más billetes Atrás vamos Vamos a entrar Por otro billete Chinchero Que me quemen Que me quemen Está bien Menso Y como se te ocurre Pues me quemé la mano Vamos para otro billete Chinchero Vale o pica El billete 500 Se quemó En corto Chinchero Espérame Yo que culpa Tengo Que se quemó El billete Aquí sacamos Otro Aquí hay más De 500 Y no se agüiten Aquí hay más Hay más dinero No pero Yo me iba a quemar La mano Yo me iba a quemar La mano Que fregado Me voy a No hombre Que fregado Que prefieres Los 500 Que me hayan quemado Yo en la mano Te digo usted Aquí hay más billetes No se agüiten Ustedes se agüitan Le buble o que No se agüiten Chavalones No se agüiten El dinero Va y viene El dinero Va y viene No pasa nada Acaso Pues me quemé la mano Que fregado Cualquiera que hiciera Güey Te digo Ay tú pon la mungle La mano en la estufa A veces uno te quema Y sueltas un billete Ay no Jeco no Qué fregado Yo me voy a quemar la mano Te digo Bueno Para criticar Si hubiera tenido sueño No le hubiera soltado El billete No se hubiera quemado Lo está diciendo Si lo hizo Una calzón quitado Mira Checa Mira Lo que pasó Vamos a repetirlo No vamos a repetirlo Yo tenía el billete Aquí está la cartera Checa la cartera Checa Yo tenía el billete Yo tenía el billete Checa Es de verdad No está Eso Vamos a hacer la repetición Hacemos la repetición Si Hacemos la repetición O no Oye Ya no la hagan Ya no la hagan Ya no la hagan Checa Detrás de cámaras Yo estaba Así No sé qué fue Tuvo que me distraja Así Y de repente Lo solté Lo solté Y pues se quemó el billete Fue lo que Fue lo que ustedes captaron Cierto o falso Claro Yacovimos que Tú lo soltaste Porque te quemaste ¿Te imaginas? Así Me quemé Lo solté Así que No critiquen Porque Se quemó el billete Lo estoy diciendo Bien para qué voy a echar mentiras Bueno ¿Quién compartió para apuntarlo? Pero antes de apuntarlo Voy a preparar los tacos De seguro mañana En toda la noticia Ya dijo quemó un billete de 500 Quemó un billete sin querer Fue sin querer Fue sin querer queriendo Quenó un billete sin querer queriendo Fue sin querer queriendo Saludos a Gabi Te unieron Gabi ¿Cómo ves el accidente? Se me fue un billete de 500 A la lumbre Y se quemó Y mañana Van en toda la prensa El futuro presidente Quema un billete Pero fue sin querer Saludos a mi hermano Saludos a mi hermano Y se quemó un billete de 500 Y se quemó un billete de 500 Y se quemó un billete de 500 Vamos a ponerle Vamos a ponerle Le pongo queso o no le pongo queso Un poquito queso Le vamos a poner queso Para que remangue Bien quemado el huevo No, no es huevo Es machacado Si hubieran puesto Esta lección Se me encuentran Que machacado O está salado Si yo le pongo Queso Va a salir más salado Bien Toco la coca Diablito Toco la coca Toco la coca Toco la coca Toco la coca Esa pijama Esa pijama Me la prestó Bolito Somos de la misma talla Y ya les enseño Cómo preparar Un huevito Toco la coca Toco la coca Toco la coca Perdón Perdón Toco la coca Toco la coca Toco la coca Toco la coca No, voy a comer No voy a esperar Lourdes, Pérez, Rodríguez, 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 Gaby Tenorio, Gaby Tenorio, Depending on the table, I need something to eat, mercy,� America C метว Sav動,ουμε something sweet, let's haveuru肌 ¡Suscríbete! Parra, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que yo haga bonita pareja con la ginga? ¿O qué opinan de la ginga? ¿Ustedes son de mi diario personal? Quiero saber si la ginga me quiere realmente. ¿Qué me aconsejas, Jesús? ¿Tú crees que la ginga me quiera? ¿O no? ¿O sí? No, Jacob, si te quiere, Jacob. Si no, no te invitará a comer. Ahí vamos a apuntar a mata, mata el hambre. Mata el hambre. Mata el hambre. Ya apunta a mata el hambre. Mata el hambre. ¿Tú crees que la ginga me quiera? La ginga me va a invitar en unos trans. O sea, me está invitando una vez por semana. No estamos viendo una vez por semana. Y pues, no casa que me mire una vez por semana. Pues yo la quiero ver todos los días, todos los días, pero no se puede. Y a veces eso me pone triste. Como ahorita estoy triste porque no la he visto. Me siento mal. Ya no quiero ser lastimado como la última que me lastimó. Me lastimó bien, gacho. Si me está viendo la ginga. Si realmente me quieres. ¿Qué va a pasar? Yo no quiero que me mires una vez por semana. Yo quiero que me mires dos, tres, cuatro veces por semana. Pero bueno, vamos a apuntar aquí a Jessica R. Domínguez. Jessica R. Domínguez. Ya apunta a Domínguez. Déjenme como un plátano de partida para... Ya te apunta a Jessica. Espera. ¿Qué tienen que compartir? La máquina. Me toqué la campana. Me toqué la campana. Me llegó hasta acá. Nunca lo había hecho. Nunca, nunca, nunca en mi vida. Los invito a que hagan eso. Se siente raro cuando me toqué la campana, chinchero. ¿Qué te apuntes, Jessica? ¿Lo hubieras apuntada? Si te quiere, perrío. ¿Tú cómo sabes que me quiere? ¿Ya te dijo? ¿Qué me dicen? Díganme en agua de la gringa si me quiere. Y me lo meto todo a la boca. Completito, completito. Eso, a ver, sobre. Vamos a un reto. ¿Qué me dicen? ¿Creen que la gringa me quiera? ¿O creen que la gringa... Estoy jugando con mis sentimientos? ¿O creen que realmente me quiera? Si ustedes me contestan honestamente, yo me lo meto todo completito a la boca y sin saliva y sin lubricante. A ver. ¿Ya te gustó? ¿Ya te gustó? ¿Para qué te hace chito? ¿Por qué te va a gustar si yo soy macho? Nah. Macho, pecho, peludra. Pecho, peludo. Nah. Eso es pecho, peludo. A ver. Díganme. Y yo me lo meto. ¿Qué dijo la gringa? ¿Me quiero o no me quiere? Claro, Diego te quiere. Tú estás bien peludo. A ver. Díganme algo bueno. Solo juega contigo, dice Yanel. ¿Tú crees que la gringa hace cuándo conmigo? Pues me invitó a comer. Y me dijo que este lunes me va a invitar a la gringa en Plaza Fiesta. ¿Ves que en Plaza Fiesta hay un gallo? Un restaurante de un gallo. Bueno. Ahí me va a invitar a comer. Pues tiene su vato en Brosbille. ¡Eh! ¿Cómo que tiene vato en Brosbille? ¿Es neta? ¿Tiene vato? ¿Seguro que tiene vato? ¿Cómo que tiene vato? ¿Qué sabes sobre ella? ¿Si tiene vato o no tiene vato? ¿La neta tiene vato? ¿Si me estás mirando como que tiene vato? Lo acabas de decir este, ¿cómo se llamaba? ¡Mate el hambre! Dijo que tenías vato. Dijo que tiene vato. ¿Miente que tiene vato? A ver, etiquétala. A ver si tiene vato. ¿Y lo que no quiero? No quiero enamorarme porque después te imaginas. Está caro, Jacob. Si no te invitara a comer. Entonces, ¿tú crees que sí me quiera? ¿Tú crees, perrío, que sí me quiera? ¿Ya no has compartido? ¿Tienes que compartir de modo público? Bueno, supongamos que sí, sí me quiera. ¿Crees que sí me quiera? Camina, Trejo. Es que lo que pasa no me ve. Nada más me ve todos los lunes. Yo la quiero ver todos los días. Por eso me pongo triste. Por eso no puedo dormir. Yo la quiero ver. Hasta parezco yo a la mujer. Sincero. ¿Te imaginas? Yo sí la quiero ver bien en buen plan. ¿Te imaginas? Mañana es jueves. Ya estamos a jueves. Tía falta para que me mire de aquí hasta el lunes. Y luego ni siquiera he hecho nada conmigo todavía. Si ya está apuntos. Espérate pronto. Y si… Y si. Y si danai, va Diego. Y si. Y si. Y si. Notai, va, llego. Salinas Carlita AC JR Ya te apunté Dana Falta apuntar a Yanel Morales Yanel Morales Ya te apunté Carlita Ya no me digan eso Por favor Yo la quiero bien Y como la quiero bien pues me hacen llorar Ustedes como que me dicen que tiene vato Y que no tiene vato Bueno Ay 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 Bueno Ya es que me como el plátano Ay 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 Ya no sufras Es que lo que pasa es que me La 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 que me está ilusionando Dice la que me quiere Pero ahorita somos amigos Me dice Ya no andes con nadie Ya no le hables a nadie Yo te quiero La que me dijo que me quiere Pero no somos novios Solamente somos amigos Pero me dice Si te veo hablando con alguien O que quieres primera ama Ya no te voy a hablar O sea Gracias Me está diciendo que pues que Que me quiere solo Lunes nada más Y Lunes y martes Martes porque ya descansa lunes y martes No sé que a mi me va a ver solamente Lunes y martes Bueno A ver si me cojo el plátano Casi casi Me llega como por aquí Cuando es un puño Dos puños perrío Dos puños Me cabe dos puños Dice aquí Mata el hambre Amigos con derechos Cuando ella quiere No pero ni con derechos Porque No hemos hecho nada todavía Dijera Diego Ya he mojado la brocha No he mojado ni la brocha Todavía El amor es el diario No solo un día O dos Diego noticia Todo un poco Me gusta O manda mi mensaje No es el diario No es el diario No es el diario Todo un poco Pero no es el diario No es el diario No le voy a hacer No no hay No es el diario No es el diario No es el diario Gracias por ver el video. No sé qué me pasó. No sé qué me pasó, pero lo que pasó, no hay envío nada, no hay envío nada, no hay envío nada. Y mañana los videos, mañana los videos a todos los que dañan, el presidente le cabe todo el plazo, no chinchero. Ya me imagino. Y aquí, ay, tienes una ganadora, Jessica. ¿Quién es Jessica? ¿Qué es Neftalí? ¿Por qué te rías? ¿Qué viste? ¿Tú no viste nada acá, no? Neftalí. Nef... Neftalí. No sé ni qué me pasó. No supe lo que hice, solamente me dejé llevar. Me dejé llevar por el momento. Se lo saboreé. Lo disfruté. Neftalí, poco a poco me lo fui comiendo, poco a poco, 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 hasta que desapareció. Desapareció poco a poco, pero bueno, son cosas que pasan. Y quedan ahí. Dejen como ahora, ahora necesito algo salado. ¿Qué tiene ya Neftalí? ¿Eh? ¿Se me andas triste? ¿Problema del amor o qué? En las vías del amor, se me va el corazón. En las vías del amor. ¿Quién miraba las vías del amor? Ya no me ocupo. Se lo voy a dar a la perra afuera. Un abrazo a la perrita afuera. Un abrazo a la perrita afuera. A darle a la perrita, aunque ya no me ocupo, para que voy a hacer la maldad de comérmelo si ya no me cabe. y le vamos a dar un perrito que ya no me ocupa el perrito 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 donde este perrito ya y te lo encuentro seria pero ya no me ocupa el taco si ahora porque me comí el plátano pero bueno el perro se me regana chinchero se mojo el ropero chinchero valió fija mi ropero nuevo el aire se tiran agua de calefactor y ya me hincho esto chinchero ah ya ya va lo burger si me esta mojando mi ropero se mojo mi ropero nuevo ya valió porque no me dijeron que el aire suelte una gota de agua con el calefactor lo voy a regalar valió fija voy a regalar este ropero porque ya se me va a echar a perder que no me dijeron que el aire suelo se me va a echar a perder lo que se me va a echar a perder lo que se me va a echar a perder ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! 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 Yo le dije, te quedas, pero te quedas sola, ¿cómo te vas a quedar con tu amiga? Que estás bici, pero yo me atraviesa, ¿te imaginas si me atraviesa? Después se llamaba Jayka, Jayka, no, 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 no. Está conectada, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Yo todavía no puedo dormir, ¿tú qué quieres? Aquí ando, viendo la televisión, ¿y tú qué onda? ¿Qué haces? Estoy triste Me siento solo Aburrido No es lo mismo Estar con alguien aquí todos los días Que esté aquí De periodo de la gringa Se quedara aquí todos los días Todos los días Se fuera a trabajar a bro Está bien Pero no es lo mismo No es lo mismo, neta Mira, estoy solo Tengo un mugrero Vea que no es lo mismo, está solo Pero si ya me dio trámite la gringa Estoy aburrido Aquí en la cama Sin mi troca Si tuviera la troca, neta Yo hubiera andado ahorita por todas partes de Matamoros Checando Matamoros Un carro es como tener una novia Un carro Una troca es como tener una esposa Sin chero Pero si ya le doy trámite la nota Ya no le doy trámite la gringa No se deja Me dice que si me quiere Pero no me está haciendo esperar Yo ya quiero mojar la brochilla Pero no, no, no se deja Ya me cansé de usar la cosita Esa mira Es que no es lo mismo Te imaginas ¿Qué prefieres? Una mujer de carne y hueso Prefieres usar esta cosa Es que esta cosa no es lo mismo Checa Esta cosa no es lo mismo Usar esta cosa no es lo mismo Esta cosa no es lo mismo ¿Te imaginas? No te imaginas Puedes usar esta madre y no es lo mismo Yo ya quiero estar con la famosa gringa Es que ella me tiene ilusionado Me dice No oye cuando andes con nadie Yo si voy a andar contigo Yo si voy a andar contigo Pero no más nada Nada Y eso me pone como medio triste Me pone no se como deprimido Me da ganas de llorar Porque no hombre no No se si vaya en serio realmente O la gente dice que si va en serio Pero Ya me estoy aguitando De hecho hasta me saque pasaporte Pero era al otro lado Yo tengo pasaporte Si me lo valen o no Mira tengo pasaporte Y vigente Y si voy a verla De sorpresa A ver Pasaporte vigente Este pasaporte Puede ir a Estados Unidos o no Quiero ir a verla pero No sé si con el pasaporte se pueda Dice Valentín Presi Manda un saludo Manda un saludo A José Él y Garza Lo aprecian mucho Saludos a José José Juzgarza Poder que me limpio las herillas mientras A ver Vamos a poner Esto acá Es celular Hombre no Y luego Ay si le marco a la gringa Vamos a marcar a la gringa A ver si me contesta la gringa Creo que se está trabajando No A ver la gringa Acordio que iba a trabajar Se metió La del cuadro De la abundancia A ver Hola Que haces Estás dormido O estás trabajando Que onda Ahí está dormida No lo he dejado Ni en doble palomita Acá de poco Estoy triste Hola ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Estás aburrida También Yo aquí estuve en el cuarto Bien aburrido Y hice de comer Hice un huevito con machacado Hice un huevito con Con machacado Pero con tortilla de harina Digo que me duermo Bien tarde ¿Eh? Ya hubieras venido Pa'ca Hombre Que no tengo camioneta Ya la camioneta Me la van a Ya me la están Regalando Pa' ahí te mandé Las fotos Ya me la van a Tienen para el viernes O sea Pa' hoy es jueves Ya a lo mejor mañana Me la tienen Lista y pintada Si ya me la tienen Para mañana Viernes Para estar con ganas Pero aquí en la camioneta Me movilizo Pa' ir pa' acá No hombre No Hoy que hiciste Nomás saliste en el tacho ¿Qué hiciste? No hombre Nomás saliste Un bando Puro pedo Si pido de tiempo ¿A poco fuiste a la playa? Fui a un cierto Para el viajeo Ah si se puso A entrar a la playa Te imagino Con el friazo No hombre ¿Cómo se te ocurre A la playa Con el friazo? ¿Te metiste o no te metiste? No hombre Qué verde Ajá Está bien ¿A poco Tu amiga Se queda contigo Ahí Ahí en tu cuarto Ahí a dormir? Sí ¿Qué? Está bien Oh Haz de cuenta Que son como Como hermanas Tienes frío ¿No tienes frío? Yo aquí estoy Con el calefactor Está dormida Oye Parece mujer Pero dices Que 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 Si Si es hombre ¿O qué? Así parece mujer Porque Si parece mujer Ah Pero Pero Aún tiene El pitillo Pero No está Bonita ¿Cómo se Duerme? Hombre Pero Tú Si Eres Mujer Pues Yo digo Que Ya Sufista ¿No? ¿Eh? Yo dije Ya te hice cuenta ¿No? Pues Es que Hay hombres Que se quitan El pitillo Y parecen mujeres Ah Pues Yo no me quito Nada Yo estoy Mujer ¿Eh? Ah Pero tú Ya tienes Una niña Si tienes Una niña Lógicamente Eres mujer Chincheri Y tampoco Estás dormida Tú O Estabas Dormida Y te levanté Chinchero Bueno Está bien Está bien Mónica ¿Y ahora Por qué te quemas El nombre de Mónica? Porque Mi nombre Estaba muy quemado Tu nombre Estaba muy quemado Chinchero Y después Te vas a Comer El nombre De Rosa Tengo Dos cobijas Dos cobijas Te duermes En pantalón Pues acabo De llegar De la calle Andabas En la calle Andabas Tampoco Tampoco Tu amiga Tu amiga Ella toma Hormonas Más femeninas Para que se haga mujer ¿O qué? ¿Eh? Toma hormonas femeninas Ella Para que se haga mujer O no O no toma hormonas ¿Eh? Porque Hay hombres Que se toman Hormonas Hormonas Más femeninas Para que le crezcan Las boobies Ella no Digo que Si hay que tomar Porque Se le ve la cara Como que Si Como que Se quiere Convertir En mujer O sea Parece Sincero No Y de Sincero ¿A poco Si? No Es Sincero Mira Hace rato Ucé Esta Mira Lo que se Mira La usé Le eché lubricante Aquí Y le Hace Ah Wigy 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 Méteselo ¿Eh? Méteselo Y sale Una parte De aquí Sale H ¿Qué se siente? ¿Eh? ¿Está con ganas verdad? Sí Esta me la regaló Sechó matamuerda Ahora que cumpleaños ¿Qué se siente con esto? ¿Eh? ¿Y qué se siente? Pues se siente bien Pero no se siente como si fuera Está frita Fría No se siente como una vaginita Que sea natural Calientita Rica Y así Se siente Pues se siente Se siente como Es una goma Pero se siente Se siente fresca No se siente caliente Sincero Ay que Mónica Ahí tienes al altar De la santa ¿A poco le prendes veladoras A la santa? ¿Sabes que se la sabe? ¿Cuántos ¿Cuándo te ocurre La veladora De la santa? Ah la maquina La famosa santa Ay Mónica Chinchero Pues yo estoy triste Mónica Chinchero De hace rato Es que si dice Que la La famosa güera Allá anda Tras mis huesos Pero no No me ha hecho nada La güera Me siento triste No, no le he hecho nada Todavía Es que te digo Que la La güera dice Que me quiere Supuestamente La conocí El día de mi cumpleaños Yo ocupo un consejo La conocí El día de mi cumpleaños ¿Eh? ¿Nene? ¿Nene? Era, 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 era Parece bebé Chinchero ¿Tú qué? Es que mira Era La conocí El día de mi cumpleaños Y después de una semana Ella pasó por mí Me llevó a Palmares Para ir a mi casa Porque lleva dos semanas Sin andar en Palmares Y resulta que Ahí no vimos No, no hicimos nada No matábamos fotos Y apenas ese lunes Ella me invitó a comer En la Catrina Ahí me dijo ella Yo no creas Que yo te voy a pedir dinero Yo te voy a invitar A muchas partes Porque ella Ella trabaja En un restaurante En Broadway Y le pagan bien Pero Porque yo dije Es que yo ya tuve A mi ex Y mi ex Me bajaba 30 mil pesos por mes Se la pasaba Come y come En el restaurante Y ella La ex Nunca me hizo nada Y me dice Yo te voy a invitar A muchas partes Pero lo puro lunes Te imagino Me van a mirar Un día por semana Y yo esto Para ver Si que no Hombre Un día por semana Te imaginas Quiere que sea tu novio No sé No sé Pero te digo Lo que me dijo Ya no le hables A nadie Porque Si tú dices En vivo Que buscas Primera ama Te voy a dejar Hablar Supuestamente Ella Pero ella Dice como Que si me quiere Pero más Hemos salido Tres días Tres días Y una vez por semana La vi Y lunes Ahora la voy Este lunes Otra vez Pero dice la gente Que si me quiere Cuando yo hago Hago mi libro Esa vez Me dice Es que si te quiere Se ve que si te quiere Porque te lleva a comer En la catrina Se gastó mil pesos Da de cuenta Y ella De su bolsa Me dijo No tú no pongas nada Para que veas Que te quiero Y resulta que Este lunes Me va a invitar A comer en plaza fiesta Ves que en plaza fiesta Hay un negocio Que tiene un dibujo De un gaño Ahí me va a invitar A comer Dicen que ese También es caro ¿Eh? Ella te invita a salir Si Ella me invita Ella es la que me paga Todo Es como mi mami Chu Guerra de cuenta Pero está morrilla Tiene 19 años Yo cuando la conocí Creí que era buchoncilla Pero no es buchoncilla Trabajo honestamente Allá Allá en un bar Un restaurant bar Que se llama Ojitos lindos Algo así ¿Tú crees? Ya la viste Y de hecho Se va a operar Ella tiene Bubis Grandes Es tamaño 40 40 A 40 C Y creo que Y le van a cobrar 10 mil dólares Para que salgan Las bubis más grandes Y se va a hacer La lipotuctura Porque dice Que es una lipo Y se quiere hacer Las bubis grandes Porque las bubis son naturales Las que ella tiene Pero se quiere parecer Un poquito a Sabrina A la chisoncilla Por ella dice Que supuestamente Pues que si me quiere Pero No se Es que No me ha dado El chaki 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 Y eso me pone triste A mi ya me dijo El lunes te voy a ver Te voy a dar un regalito A lo mejor me da una camisa No creo que vaya Que quiera mojar la brocha Y aquí me la paso triste En la casa A veces aquí llorando Porque no hombre No Te imaginas Yo ya me acostumbré A mojar la brocha Siempre Siempre Te digo que yo no fumo No me drogo No dentro de la piedra Ni nada De eso solamente De vez en cuando Uso esta cosita Pero no es lo mismo Me desespero ¿Eh? Porque no tengo carro Ya a partir de viernes No voy a tener carro Chinchero ¿Eh? ¿Y tu cadena está? Pero me deja pago Mi aire acondicionado Porque Tengo mucho Ahora sí Pero es que sin carro No se puede Luego mugre taxi Me quería cobrar 300 pesos Para llevarme para allá No me cobra 300 para llevarme para allá Y Para traerme para acá He cobrado 300 Son 600 pesos Te imaginas 300 300 para allá 300 para Para regresar Dije no Mejor me aguanto Que hace mi troca ¿A poco ya has visto Toda la güera Así Así en video Ya no hablo ¿Eh? ¿Eh? Si yo Tiene una troca Ya no hablo De hecho De hecho un chavo Del lote de cambio Yo te presta unos carros Si quieres No, no Te imaginas Que me presta un carro De unos 10 mil dólares Y lo choque sin querer O me lo robe Me van a que echar la culpa a mi No, no No, no Mejor lo que voy a hacer Mejor que ya se me troca Sí Bueno, Mónica Te voy a dejar Si para que duerma Si Ya veía Llevamos un año Conociendo No, no Así como amigos O dos años Un año No Un año Chinchero Y luego Las mungles piedreras Bofas Nomás me utilizaron Te voy a que te dije Que las piedreras Me utilizaron Mungles piedreras Bofas No es Hecha de Yesenia No La que vinieron para acá La que te dije Ya se fueron de Matamor Porque la nama Dicen Piedreras Piedreras En su colonia Y se tuvieron que ir Para otra ciudad Bueno Te dejo Adiós Te duermes Aguiuiuiuiuiuiuiui Ya ciudadano Ya finalice Déjenle marco a la güera Porque no puedo vivir Si la güera no me marca Ay que güera Usted me llamaba A la güera A ver a la güera No es que la güera No lo he dejado Miren la güera No me ha dicho nada La güera Ah desde ahí En dormir a la güera A ver Contesta güera Contesta güera 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 Chinchero Güera Chinchero Güera Güera Si me estás mirando Güera Aquí soy triste Chinchero Ya quiero que sea lunes A ver que pasa Me siento triste Dame un consejo Chinchero Me siento Me siento Me siento Me siento pésimo No es lo mismo Estar acá yo Y tú Estás hasta por allá Ya vamos a casarnos Para que te vengas Para acá Chinchero Y ya de aquí Te vas para allá Si quieres trabajar Vienes y te quedas aquí Te vas para allá Te hago de comer Te doy tu masaje Te trato como reina Pero Chinchero güera Si me estás viendo Güera Te quiero Güera Pechitos A ver A ver Sinchero Ya quiero que sea lunes A ver que pasa Me siento triste Dame un consejo Sinchero Me siento pésimo No es lo mismo Estar acá yo Y tú Estás hasta por allá Ya vamos a casarnos Para que te vengas Para acá Chinchero Y ya de aquí Te vas para allá Si quieres trabajar Vienes y te quedas aquí Te vas para allá Te hago de comer Te doy tu masaje Te trato como reina Pero Chinchero güera Me estás viendo güera Te quiero güera Te quito Güera si me estás mirando Güera Chinchero Aquí estoy triste Chinchero No hombre no güera Me siento triste Te damos un consejo Chinchero Me siento pésimo ¿De qué platicamos? ¿Qué voy? Ya no voy a contar La historia de Marino Yo quiero contar La historia de la güera Pero No se puede ser Una historia de la güera Si la güera todavía No sé si no me tome en serio Me estoy tomando de repente Por no sé cómo Ya viste que le mando Un mensaje a la güera La güera bien dormida Ahorita Soñando En que va a trabajar Y yo aquí Llorando por ella Es que a lo mejor Me estoy ilusionado Con la güera Y la güera Nomás me va a ver Una vez por semana Fue lo que me dijo Haciendo casa Te imaginas yo Que eso no va a ser amor Verla Los lunes Nomás Los lunes ¿De aquí por cuánto tiempo? El lunes Sorprenderá Con un ramo Buchón Te toca a ti Consentirla No que fregado Si muy apenas Tengo para mi troca Mi troca Me van a cobrar Cuatro mil pesos ¿Tú crees que tengo dinero? La güera gana Mucho dinero Dice que lo que yo gano En un mes Ella se lo gana En un día ¿Te imaginas? Si yo gano Treinta mil pesos Por mes Ella lo saca En un día No compare Este dinero mexicano Con dinero dólares Ella gana Muchos dólares Muy apenas Con el dinero Que tengo Voy a sacar La camioneta Y ahorita Se me quemaron Quinientos pesos Sin querer Queriendo Y esa Completé Para la camioneta Chincha Como la de un ramo Buchon Valen como Cinco mil pesos A ver Tú pagame Un ramo Buchon Para dárselo A ella ¿Te imaginas? Treinta mil Muglosos pesos Por mes Que yo saco ¿Tú crees que Mucho dinero? Saco mil pesos Diarios Mil pesos Diarios No es nada Mil pesos Diarios Si saco mil pesos Diarios Son cincuenta Dólares Por día A lo que estoy sacando Cincuenta dólares Por día Mientras ella Está sacando Quinientos dólares Por día No compares Quinientos Cinientos dólares Que saca ella A que yo saque Cincuenta dólares Por día Es lo que yo saco Cincuenta dólares Por día Sin trabajar Hoy mejor Yo se lo voy a decir Ella es la que me quiere A mí No te quiere a ti Ay si tú te dijeras No pues sí Pues yo Pues ella me quiere Me quiere a mí Te lo voy a dar A honor de Jeico Le puede decir Así ya cambia la cosa Pinchero ¿Dónde está mi garita Para limpiarme los mocos? ¿Cuánto vale un Ramos Buchón? ¿Cuánto vale? Ya me dio calor Déjenme Déjenme La güera ya Si la güera ya se Levantó No la güera Ni cuenta La güera Ni cuenta Una pregunta ¿Verdad que la güera Borró su libres De su Facebook? Chequen Es lo que estaba checando La güera borró su libres Que hizo hace rato Ya no está checa Borró Chequen Chequen si borró Su libres Checa bien La güera Es lo que estaba checando Que borró su libres Lo que hizo ella ayer Ayer El único que dejó Fue el mío Si ella no me quisiera Lo hubiera borrado Mira Si ella no hubiera querido Hubiera borrado Ese video Checa Todos los videos De la güera Los borró Lo que tomó Ella borró Borró los videos Porque Hace rato Tomó un video Un libro Y lo borró Y lo más dejó El de nosotros Que yo hice Si me hace rato Que Haga borrado Todos los videos ¿Tienes 12 conectados? ¿Ya me he dicho El libro o no aquí? No ¿Primera vez que hace rive? Ay, casi lo hago yo No, así es nada Aquí anda la famosa güera Andamos tirando barra Aquí en Matamoros Tamaulipa Y ella ¿Puede? ¿Tú quieres la güera? Ay Me ha quemado Ahí, 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 ahí Dale, dale La raya No, no, no La entrevista No, porque Ella me Me llevo con las cariñosas Yo ya me bañé güey Te baño con mi Es que es que Contra ruta Le damos para ir Esto lo tomo por la otra calle ¿Por qué? Lo tomo por la otra calle Para que una morra Que me conoce Es, es, es mi Mantoca una Así, chivota, chivota Eh, ya Ya checo ahorita Quiero una como Me la recomiendo Doctora Así, una como tú Así, una como tú Así, chivota ¿Qué te pasa? No, digo Una, una chivota Como tú Así, sí Para allá derecho Para salir allá Para ¿Qué? Ay, ay, ay Esa no, esa no la vi bien Es que está bien Tapiñada ya adentro Está tapiñada Una que no Es una que no Esperen, me estoy checando Quiero mojar Su futuro Parece que quiere mojar La brocha La tira esa, morra ¿Estás conmigo ahí? ¿Quieres pagar 100,000 pesos de fianza? ¿Qué? 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 ¿Qué tránsito? Dale, derecho Yo ya me bañé güey Un sal Duerte Ya vamos a llegar Sincero No, es que me están hablando Ya No quiere que mojes La brocha con ella No, todavía no Ella dice que unos días más Unos días más Me está tratando todavía Para que vean que no soy muy facilote Y ya tampoco A lo mejor A lo mejor la próxima semana O así Hacemos contenido chido Que te bajes a la verga Prefieres lo que ha Te voy a cortar el libro Ahorita queda verga ya Me despido Juntos unidos No me hace más amor Una corta molipas Una mejor República mexicana Viendo hechos No me hace más No me hace más Te voy a cortar el libro No me hace más No me hace más La corta molipas No me hace más Sincero, ¿dónde encontró? Ya me voy a dormir, eh. Ya me voy a dormir. Practiquen entre ustedes, ese. Ya quiero que se la troca para ayudar a la gente. Sin troca no se puede ayudar a la gente. Un carro te moviliza. Un carro es como una mujer. Tienes carro, te la pasas bien. Tienes mujer, te la pasas bien. Tienes novia, te la pasas bien. Tienes amante, te la pasas bien. Tienes amiga con derecho, te la pasas bien. Tienes carro, te la pasas bien. Pero, si no tienes carro, te la pasas más. Porque tienes que andar en la pecera. Tienes que andar caminando, sufriendo. O sea, no tienes nadie, ni esposa, ni novia, ni amiga con derecho. Te la pasas triste también. Me siento solo y eso que tengo a Dios en mi corazón. Si no lo tuvieras, imagínate. Ay, ay, ay. ¿Qué horas son ya? Ya voy a tratar de dormir. Vamos a orar. Vamos a orar, señor. Voy a dormir, ahora esta noche. Me voy a dormir tranquilo. Dame un sueño tranquilo. En paz. Haz que la gringa me diga si me quiere realmente o no me quiere. Ya no me quiere ilusionar. Oye, cuando uno se ilusiona, se enamora, pierre. Siempre la persona que se enamora tiene que perrer. Y yo no quiero que me pase eso. Acabo de salir de una relación donde me utilizaron. Fui víctima de esa persona que no puede ser mencionada de nombre. Después la persona me empezó a quemar por las redes sociales. Si yo no le hice nada malo, yo leía de comer a esa persona, la consentía, leía todo, hacía muy buen contenido. Pero de repente ella, de la noche a la mañana, me empezó a quemar en las redes sociales. Fui a varias prensas. Yo sé que la prensa amarelliza solamente quiere, como mis páginas tratan de que quiero ser presidente, me empezaron a quemar unas llamadas tijeras. Las tijeras me empezaron a quemar, me empezaron a quemar. Porque el gobierno le pagó a ella. El gobierno le dijo que hablara mal de mí. Ya investigué todo, el gobierno le dijo que le iba a pagar la cirugía. Ella del corazón abierto, pero que me dijera cosas. Porque ella no era así. A ella le envenenaron la cabeza para que me dijera de cosas. Ella cuando vivía conmigo aquí, y de hecho cuando se fue, el día de mi cumpleaños, ella aún dijo que me quería. Ahí están los videos, están las capturas de los videos donde le entrevistaron. Dijo, ¿aún sigues queriendo a Jacob? Sí, aún sigo queriendo a Jacob. El día de mi cumpleaños, digo que aún me quería. Y qué consiguiente que a los dos días empezó a tirarme cagada, que ya no me quería, que me odiaba, que me odiaba. Fue plan con maña de gobierno. No sé por qué el gobierno me dice cosas. No sé por qué el gobierno es malo conmigo. Si yo no hago nada más, no más que ayudar, ya quiero perder las esperanzas a veces, Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho para merecer muchas cosas? Yo no he hecho nada malo. Lo único que hago es ayudar a la gente, ayudar a la gente y la gente me tachan de loco. Yo sé que es tan mala gente que me critica. Me critica en vez de que critiquen al gobierno. Hoy quiero dormir tranquilo. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque todo tu Jehová me hace vivir confiado. Si un día llego a amanecer muerto, espero irme con usted en el cielo. En tus manos encomiendo mi espíritu cada día en que yo duerma. Si un día llego a morir de un paro carriaco por la noche, espero morar con usted toda una eternidad, estar en el cielo por siempre, morando a un lado de usted. En caso de que me deje aquí en la tierra para ser presidente, yo quiero quitar la corrupción dentro del gobierno. Yo sé que el gobierno no se va a dejar, pero yo voy a quitar la corrupción. ¿Por qué motivo? Porque si yo me uno con los ciudadanos para levantarnos en armas, la corrupción se va a acabar. Gracias por darme la sabiduría. Gracias por darme el entendimiento. A lo mejor haga ridículo, la gente me diga loca, me diga ridículo. Pero está bien, mi contenido trata de todo, es único e inigualable. Yo me voy a ganar la gente tarde o temprano, cuando menos piense. Voy a tener muchas personas que me sigan. ¿Por qué motivo? Porque me quieren, me quieren y me lo estoy ganando. Cuando sea presidente de Matamoros, Tamaulipas, quiero ser gobernador de Tamaulipas. Después de gobernador presidente de la República Mexicana y posteriormente presidente mundial, para declarar la paz en todo el mundo. Quiero declarar la paz, que ya no haya guerra. Declarar la paz y dar el dinero para que haya, para que todos hagan iguales, de pobres y ricos, y ya la gente, ya no se preocupen por el dinero. Muchas gracias. Amén. Ya me voy a dormir, hasta mañana que descanse. Pase una excelente noche. Bendiciones. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué esto ya no finaliza? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ya voy a finalizar Si me está lleno la línea me manda un mensaje mañana a la hora que me levante ya no me quiero ilusionar, ya no quiero sufrir Adiós Pechito Nada me falta mi lema Juntos Unidos por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Viendo hechos No palabras Mi noticia no se vende ni se compra Las cosas como son la calzón quitada El gobierno me la pela Porque yo fui víctima de corrupción De parte del gobierno Y por eso le tengo un odio y un rencor En contra del gobierno Me hace los mandados Por culpa de unos jueces y magistrados Que se vendieron corruptos Yo me comprometo a sacar la corrupción Entre el gobierno Saludos a Alfredo Saludos a Luis Reyes Alfredo quiere ir a comer mañana Pero te llevas a Te llevas a una cariñosa de perrido Para Hay para platicar con la cariñosa Chinchero Porque la gringa todavía no me ha contestado el mensaje Ya quiero que sea lunes Pero no casa Te imaginas vernos nada más un lunes por semana Un lunes por semana Cuatro Cuatro días al mes Cuatro días al mes Cuarenta y cuatro veces Cuarenta y ocho días al año Te imaginas Mirarnos cuarenta y ocho días al año No es vida Dice Yanet Me manda un corazón Si me quieren mandar mensaje Me pueden mandar mensaje a mi facebook JCOHP Donde tengo una foto brincando Arriba de una casa Adiós Voy a estar conectado unos treinta minutos más en el En el facebook En este Mira A ver dónde está Voy a estar conectado en este facebook Para si quieren mandar mensaje Ahí voy a estar ahorita conectado en este Me duermo a las seis y media Si quieren mandar mensaje Me pueden mandar mensaje a este facebook Este facebook Este facebook Que era son Voy a estar conectado hasta las siete A las siete me duermo Porque no puedo dormir No puedo dormir Quizá aquí Dice Frank Frank Puedes mandar un saludo al contador Ramón Zambrano Saludos al contador Ramón Zambrano Contador Ramón Zambaro Ramón Zambrano Les mando saludos a Ramón Zambrano Saludos a ti Besitos Me despido Ay güey 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 Díganle a la gringa que cuando se Cuando haga live O mandenle mensaje Que me manden mensaje O wax Que me siento mal Adiós Díganle a la gringa que cuando se Díganle a la gringa que cuando se